El FEDLIFE es una aplicación que inicialmente tiene un objetivo muy social. Era ayudar a las fundaciones, a los rescatistas, a las organizaciones, a todos esos animalitos que ellos recogían de la calle, los recuperaban, los curaban y los ponían en adopción, poder mostrarlos dentro de la aplicación. Cuando nosotros llegamos, sí nos ayudó mucho en esa parte, en la parte financiera, en la parte de innovación, para desarrollar este proceso, para que sea una constante innovación, porque eso es lo que necesitamos. Las instalaciones en el centro son muy buenas. A veces yo llego aquí y sí, es como tú dices, es como llegar a tu casa. La idea es darle más y mejores servicios a una comunidad.